Hola familia, hola amigos, ¿cómo están todos? Quería saludarlos y dejarles por aquí mi primer vlog. ¡Bravo! Así como lo escuchan, me arriesgué a dejarles mi voz de paletera por estos lares. Bueno, había tenido una semana un poquito pesada y no había sido la más constante en la limpieza, pero aquí estoy de nuevo retomando mi papel de ama de casa. Fue domingo y estaba limpiando, ordenando, organizando todo el desastre que habían dejado mis hijos. Usé clorox, usé bicarbonato y usé un jabón que me gusta poner en la tina, que es de ropa, que es un poquito fuerte. Ahí lo voy a mostrar para limpiar y enjabonar bien toda la tina y queda súper blanquita combinada con este clorox y el bicarbonato. Adicional a eso, también usé unas velitas de olor que prendo al final del video. Quería adelantar toda esa introducción sobre la limpieza para decirles que cuando se sientan mal, lo primero que deben hacer es indagar en ustedes, ir dentro de su ser y mirar por qué se están sintiendo mal. ¿Qué es eso que me está haciendo daño? ¿Qué es ese pensamiento? No, aquí no hay magia, no hay magia. ¿Qué es ese pensamiento que me está lastimando? Esos pensamientos negativos que me están haciendo daño y saber que hay cosas por las cuales tenemos el control, pero hay otras que definitivamente no tenemos control. Pero si algo ustedes pueden controlar es su mente, así que traten de darse mucho amor, mucho cariño y mucho positivismo a través de todo lo que ustedes piensan. ¿Qué tal quedó mi baño? Cuéntenme, listo para volverse a ensuciar. Puse la ropa a lavar, estuve escuchando a mi hijo en unas autolesiones que se da de piano porque le encanta el piano, él es mi hijo mayor, se los presento. Se llama José Miguel. Les cuento que ha estado interesado en el piano y pues nosotros todo lo que sea en cuestión de crecer lo apoyamos. Les presento a Polar, mi bebecito, que ya lo he mostrado en varios videos en mi canal de YouTube. Mi esposo me estaba diciendo cuál elegíamos para ese día y nos fuimos por el saco. ¿Ustedes qué dicen? Aquí prendí una velita a papá Dios. Mi esposo y mis hijos se fueron al parque a tomar el sol y yo después iba a ir con Polarcito después de terminar las cosas de la casa. Aquí se van, bye bye, los despide Polar también. Recuerden que familia que ora unida, permanece unida. Nunca olviden siempre tener en sus pensamientos cuando ya todas las personas tenemos un hogar de que a cualquier lugar que vamos, a cualquier mentalmente, a cualquier espacio al que vayamos, que nos visualicemos siempre con nuestros hijos y nuestro esposo. Aquí me puse el bloqueadorcito porque ya íbamos a salir. Polar y yo vamos al parque porque nos están esperando. Aquí vamos, ¿qué tal este outfit? Una mamá súper joven y relajada. Aquí nos encontramos un perrito que casi no nos deja salir de la casa, pero yo lo amé, así que esperé a que su dueña lo pudiera coger. Seguimos caminando. Les cuento que el lugar en el que yo estuve ubicada es un lugar muy tranquilo. En sí, toda la ciudad es muy tranquila. Edmonton es un lugar muy bonito para vivir, muy tranquilo, muy pasivo. Las personas son tranquilas. Ahora el clima está mucho, mucho más delicioso porque se fue el invierno. Ya llegó la primavera y esto iba a ser un verano maravilloso. Aquí traje mis hijos al lugar más importante de todos. Ustedes van a ver. Llegamos a la iglesia católica que queda más cerca a mi casa. No soy de ir a misa todos los domingos, les mentiría, pero sí, cada que quiero, vengo y le doy gracias a Dios, aunque todo el tiempo oro con Dios, pero pues ustedes saben que ese es un lugar sagrado. Entonces, yo fui con mi familia, le dimos gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir, por hacernos una familia próspera y abundante, por estar en este país, por todas las bendiciones recibidas, por tantas cosas que damos por hechas, pero en realidad son bendiciones como respirar, como ver, como poder sentir los sabores, como poder gozar de nuestra familia. tantas, tantas bendiciones. Amén.